Cuando escuchas el nombre de Flash, siempre pensaste en rapidez y velocidad. Es normal, ya que hemos estado por años viendo cómo el superhéroe nos muestra su gran talento. Pero, ¿qué pensarías si te enteras de que este es solo uno de cientos de poderes y que incluso, el poder de ser veloz podría quedar entre los menos potentes de este increíble personaje? ¿Te has preguntado por qué Flash tiene el poder de atravesar espacios sólidos de un lado a otro? ¿Por qué lo hace y cómo lo hace? Este poder y muchos otros más son muy desconocidos de este grandioso personaje y es por eso que en este video queremos hablar sobre los poderes extraños e increíbles que tiene Flash. Queremos mostrarte en este video, los poderes ocultos que no sabías de Flash. Para muchos, es el favorito y para otros es uno de los más importantes superhéroes en su universo, pero no podemos negar que Flash es un personaje de los más importantes en DC. Desde su historia hasta cómo logró pelear con los más grandes y difíciles desafíos. Sin duda alguna, todos en algún momento hemos querido tener el superpoder de Flash. Sabemos que tiene más poderes de los que imaginamos. Y en realidad, desconocemos muchos de los otros poderes que tiene este icónico superhéroe. Prepárate para adentrarte en un viaje a toda velocidad y descubrir habilidades que ni siquiera sabías que existían. Conocido por su increíble velocidad y su emblemático traje rojo, Flash es uno de los superhéroes más populares de todos los tiempos. Pero, ¿sabías que este velocista escarlata tiene habilidades que van más allá de su famosa velocidad? Ciertamente, es mucho más de lo que aparenta a simple vista. Uno de estos poderes menos conocidos, pero igualmente impresionantes, es la capacidad de Flash para manipular su propio cuerpo a un nivel molecular. Así como lo oyes, puede vibrar tan rápidamente que puede atravesar objetos sólidos. Esto lo convierte en un adversario formidable para cualquier villano que piense que puede atraparlo detrás de barreras físicas. Esta habilidad se basa en la ley de la física que dice que la materia no es completamente sólida. Aunque nuestros ojos vean objetos sólidos, la realidad es que están compuestos de átomos en movimiento constante. Al comprender esto, Flash ha desarrollado la capacidad de vibrar su cuerpo a una frecuencia tal que sus átomos pueden pasar a través de los espacios vacíos en otros átomos. ¿Y cómo funciona esto exactamente? Pues, al igual que Flash puede moverse a velocidades vertiginosas, también puede vibrar todo su cuerpo a un ritmo inimaginablemente rápido. Al hacerlo, sus moléculas pueden desincronizarse con la frecuencia del universo a su alrededor. En otras palabras, Flash puede hacer que su cuerpo se desaline temporalmente con nuestra realidad física. Cuando esto sucede, los objetos que percibimos como sólidos ya no suponen un obstáculo para él. Pero espera, hay más. El superhéroe de DC Comics tiene el don de la lectura a velocidad de luz. Puede consumir y procesar información a velocidades sobrehumanas. ¿Podrías imaginar cuánto puedes aprender con esta capacidad? Esta es una habilidad que va más allá de la simple velocidad. Estamos hablando de una superinteligencia que puede competir con la de cualquier genio en el universo DC. Mientras que la mayoría de nosotros lucha por recordar detalles después de leer un libro o estudiar para un examen, Flash puede absorber y retener enormes cantidades de información en un abrir y cerrar de ojos. Esta habilidad, conocida como lectura a velocidad de luz, es otra faceta de sus poderes que nos deja asombrados. ¿Cómo funciona esto exactamente? La lectura a velocidad de luz se basa en la capacidad de Flash para acelerar su proceso de pensamiento. Mientras que normalmente su mente funciona a la misma velocidad que la nuestra, puede acelerarla para que funcione a la velocidad de la luz. Esto significa que puede procesar y entender información a una velocidad que para nosotros es inimaginable. Pero no se trata solo de leer rápidamente. Flash es capaz de comprender y retener la información que lee a esta velocidad. Esto le da una gran ventaja en situaciones que requieren un conocimiento rápido y preciso. Es como si tuviera una biblioteca de conocimientos en su cabeza a la que puede acceder instantáneamente. Y eso no es todo. Flash también puede usar esta habilidad para analizar rápidamente situaciones y generar estrategias eficaces. Esto le permite responder a amenazas y tomar decisiones en una fracción de segundo, lo que a menudo puede ser la diferencia entre la victoria y la derrota. Además, su capacidad para aprender rápidamente no se limita a la lectura. También puede observar y aprender nuevas habilidades físicas a una velocidad increíble. ¿Alguna vez has soñado con aprender a tocar un instrumento musical en un día o adquirir un nuevo idioma en una semana? Flash podría hacerlo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta habilidad tiene sus limitaciones. Aunque Flash puede absorber y retener información a una velocidad increíble, su memoria de lo que ha leído tiende a desvanecerse con el tiempo, especialmente si no utiliza regularmente la información que ha adquirido. Sin embargo, una de las habilidades más intrigantes y menos conocidas de Flash es la manipulación temporal. Este don, que a menudo se pasa por alto, le permite a Flash viajar en el tiempo. ¿Te imaginas poder retroceder en el tiempo y corregir tus errores o cambiar el rumbo de la historia? Flash puede hacerlo. La manipulación temporal, o viaje en el tiempo, no es una habilidad que Flash use a la ligera. Tiene enormes implicaciones y conlleva riesgos significativos. ¿Por qué? Porque alterar el pasado puede tener consecuencias imprevistas en el presente y el futuro, un concepto conocido como el efecto mariposa. Flash no puede simplemente retroceder en el tiempo y cambiar las cosas a su antojo. Debe ser cauteloso y considerar las posibles ramificaciones de sus acciones. Entonces, ¿cómo puede Flash viajar en el tiempo? Todo se reduce a su capacidad para moverse a velocidades increíbles. Al alcanzar una velocidad cercana a la de la luz, Flash puede romper la barrera del tiempo y viajar hacia el pasado o el futuro. En el universo de Iseé, este fenómeno se conoce como la fuerza de la velocidad, un campo de energía místico e infinitamente poderoso al que Flash y otros velocistas pueden acceder. Es importante señalar que Flash no puede viajar en el tiempo a voluntad. Requiere una gran cantidad de energía y concentración para lograrlo, y generalmente solo lo hace en circunstancias extremas. A menudo, la decisión de viajar en el tiempo se toma en momentos de crisis, cuando no hay otras opciones disponibles. La manipulación temporal también ha llevado a Flash a algunas de sus aventuras más grandes y complicadas. En varias ocasiones, ha tenido que lidiar con las repercusiones de sus viajes en el tiempo, como en la infame saga Flashpoint, donde cambió drásticamente la línea temporal, alterando el destino de muchos de sus compañeros héroes en el proceso. Pero a pesar de los riesgos, la habilidad de Flash para viajar en el tiempo también ha salvado el día en múltiples ocasiones. En manos de Flash, la manipulación temporal es una herramienta poderosa y vital que ha cambiado el curso de la historia del universo DC en más de una ocasión. Sin duda alguna para muchos, Flash es el superhéroe favorito por sus poderes y la realidad es que es uno de los más poderosos en su universo. ¿Eres fanático de Flash y sabes de algún otro poder que no hemos hablado en este video? Si es así, no dudes en escribirlo en los comentarios para que todos podamos leerlo. Recuerda que si te gustan estos temas, detrás de cámaras y teorías increíbles de tus películas favoritas, no dudes en suscribirte a nuestro canal y compartirlo con tus amigos.